Desde Cáritas se aprovechó la visita de la Diputación para plantear demandas urgentes como la necesidad de la reforma del centro de día para adaptarlo a la nueva normativa. Iniciamos un repaso de la información más destacada acontecida en la jornada de hoy en nuestra comarca y la primera parada nos lleva hasta el municipio de Narón. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en este municipio de Narón han querido celebrarlo por la mañana con la inauguración de un monumento en homenaje a la mujer, un monumento que desde hoy ya podemos ver y disfrutar en la Plaza de la Gándara. Este es el monumento en honor a la mujer que desde hoy decora la Plaza de la Gándara. Su autor es el catalán David Pérez Martín y la obra es una figura que recuerda las formas de cualquier mujer de una forma simbólica. A través de esta escultura inaugurada hoy se pretende rendir homenaje a todas las mujeres en este 8 de marzo. Este símbolo es muy importante porque es un recordatorio de todas esas mujeres, tanto las mujeres que son conocidas y reconocidas, como mucha cantidad de mujeres que son anónimas y que le van haciendo un trabajo, no solamente a nivel particular, a nivel asociativo, un trabajo por la igualdad, un aloita importantísima, de modo altruista, la mayoría de las... El Consejo también se comprometió en la jornada de hoy a promover una participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y fomentar acciones de corresponsabilidad en el campo doméstico. El alcalde del municipio, José Manuel Blanco, también se sumó al homenaje recordando el importante papel de la mujer en la historia de la democracia. Para no significa un reconocimiento público da labor que intentamos día a día desenrolar no Consejo de Narón para no apoyo decidido a igualdad entre hombres y mujeres. Ese es fundamental, e eu no meu discurso intentaba decir que non é solo o reconocimiento como día da mujer, sino tamén que está a data próxima, o día 10 de marzo, o traballo que moitas mujeres fixeron dende a clandestinidad colaborando con os homens para que a democracia chegase a España. Bueno, pues no solo y Narón han festejado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A lo largo y ancho de toda nuestra comarca han celebrado un sinfín de actividades, desde exposiciones de pintura hasta conciertos, conferencias y concentraciones. Este fin de semana, en el Teatro Jofre, en la jornada de ayer de domingo, se entregaban los segundos galardones del 8 de marzo, que en esta edición han recaído en Pilar Farinós, y en María Gutiérrez ambas, porque destacan en su trabajo a prol de las mujeres en el primer caso, en defensa de las mujeres con esa casa acogida, en el segundo, por la puesta en marcha de varias entidades de mujeres en la zona rural. Los actos de homenaje a la mujer se han extendido durante el fin de semana por toda la comarca. El Teatro Jofre acogía ayer la entrega de los segundos galardones 8 de marzo, con los que se homenajeó a Pilar Farinós y a María Gutiérrez Melero por su labor en favor de las mujeres. Hoy continuaban los actos con una charla-coloquio en la residencia de mayores de Caranza, a cargo de Sonia Veiga, diplomada en Relaciones Laborales, y Verónica Seco y Belén Pérez, pilotos de la Marina Mercante. También, con motivo de este día, se abría hoy en la Casa de la Mujer la exposición Mujeres en Relación, que incluye trabajos hechos en los obradoiros artísticos que se realizan en estas instalaciones. Y para cerrar la jornada, se celebra hoy en el Cantón de Molins una concentración convocada por la Marcha Mundial das Mujeres bajo el lema 100 años loitando, 100 años creando. Aún fue este fin de semana un referente de compras con un Aulet por el que pasaron más de 10.000 personas durante esos dos días de apertura al público. Los aeroneses y ferrolanos no dudaron en acercarse hasta Santa Cecilia para adquirir alguna que otra ganga. El pabellón de Santa Cecilia registró lleno en el Aulet y es que durante sus 18 horas de duración recibió más de 10.000 visitas. El pico más alto se registró en la tarde del sábado en la que se contabilizaron más de 5.500 visitantes. La organización se muestra satisfecha y es que varios establecimientos ya han apuntado que quieren repetir en este tipo de citas que ofrecen una doble ventaja. Los comerciantes pueden deshacerse de un producto que quedará en almacén y los compradores encontrar lo que buscan a un precio mejor que el que encontrarían en tienda. Aulet Narón ya ha cerrado sus puertas. Ahora habrá que esperar a otoño cuando sea Ferrol el que acoja el segundo Aulet tal y como establecieron ambos concellos. Nos vamos hasta Mugardos porque el Partido Popular de la Real Villa ha denunciado que el Concello lleva cinco meses sin pagar varias facturas de autónomos. El representante popular Domingo de Deus critica al alcalde porque presume dice que es uno de los concellos que menos debe a sus proveedores. El Partido Popular de Mugardos denuncia que el gobierno local lleva cinco meses sin pagarles las facturas a los autónomos y pequeños comerciantes y sin darles ninguna alternativa al respecto. El portavoz popular Domingo de Deus recuerda que en la sesión plenaria del pasado 26 de febrero se aprobó por unanimidad el pago de facturas en un tiempo no superior a los 60 días y apunta que el alcalde presumía de regentar uno de los ayuntamientos en donde en menor tiempo transcurrían los pagos. La formación popular es crítica con el regidor por no preocuparse por las dificultades de los autónomos y de los pequeños comercios que de esta forma ven peligrar sus negocios. Por todo ello, de Deus exige al alcalde el pago de las facturas que debe. Les hablamos ahora de una movilización que tuvo lugar este fin de semana en la jornada de ayer domingo en la Plaza de Armas. El objetivo de esa concentración en la que participaron más de 300 personas era decir no al aborto. La plataforma Derecho a Vivir reivindicó la derogación de la ley de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Los organizadores se mostraron satisfechos por el seguimiento en que con pancartas mostraron un sí a la vida y un no a esa ley que quiere aprobar el Gobierno. Ferrol fue una de las muchas ciudades de España que secundaron este domingo la movilización bajo el lema Vida Sí. En Galicia también hubo otras como por ejemplo a Coruña, Lugo, Vigo o Vila García de Arousa también llevaron a cabo este tipo de movilizaciones. El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo fue el encargado de leer el pregón de la Semana Santa Ferrolana en un acto que se celebró el viernes pasado en la Concatedral de San Julián. Amigo Vallejo respondió a conocer una relación muy estrecha que hay entre la Semana Santa Ferrolana y los propios vecinos de la ciudad. Un año más la Concatedral de San Julián se quedó pequeña para escuchar al pregonero de la Semana Santa Ferrolana el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla don Carlos Amigo Vallejo quien habló de la relación que existe entre la Semana Santa declarada de interés turístico nacional hace ya 15 años y nuestra ciudad. La Semana Santa se vive y celebra como no con la Iglesia